En el ojo de la tormenta, la municipalidad estudia habilitar a los ciudadanos para que envíen fotos de infracciones de tránsito. La medida busca un mayor control y ordenar el caos de tránsito. Los concejales criticaron las fotomultas y sostienen que el poder de policía es del Estado y no debe ser delegado a los ciudadanos. Del lado de los vecinos, algunos piensan que puede generar discusiones y peleas entre la gente. Desde el cielo, un grupo de ladrones robó un pesado tractor de los predios del Colegio San Pedro Apóstol. El dueño de la máquina, valuada en más de 100.000 dólares, decidió alquilar un helicóptero para buscarla. El operativo dio sus frutos y el tractor fue encontrado escondido en un campo de Guiñazú. El hombre avisó a la policía y lograron recuperarla. Sin embargo, los ladrones huyeron y no fueron detenidos. Un miedo que no acaba. En el año 2004, mató a un delincuente e intentó asaltarlo. El hombre fue herido y debió ser internado. Recibió amenazas en el hospital y hasta intentaron matarlo. Por esto, debió huir del país para resguardar su vida y la de su familia. Ahora volvió a Córdoba y quiere rehacer su vida en paz. Ocho años después, pide a la justicia una ley que ampare a las víctimas del delito. Más que dulces, salados. Se acerca Semana Santa y los huevos de Pascua están por las nubes. Este año, los chocolates vienen con un aumento cercano al 30% y la gente empieza dos veces antes de comprarlos. Otra de las comidas típicas de Semana Santa son los pescados. Los comerciantes aconsejan comprarlo cuanto antes porque cuando se acercan las Pascuas, los vendedores remarcan los precios. Temblor Azteca. Un fuerte sismo de 7 grados coma 4 en la escala de Rister sacudió a México. El terremoto tuvo epicentro en el suroeste del país y se sintió con intensidad en la ciudad capital. Pese a la magnitud del temblor, no se registraron víctimas fatales ni daños severos. El presidente Felipe Calderón pidió calma a la población. De otro planeta, Lionel Messi no se cansa de romper récords en el Barcelona. La pulga marcó un triplete en la victoria 5 a 3 frente al Granada y se convirtió en el goleador histórico del club español. El argentino lleva 234 tantos en el Barcelona y superó por dos al español César Rodríguez que mantenía el récord desde 1955. El argentino lleva 4 en la victoria 5 a 3 frente al Easter. El argentino lleva 135 tantos en el Colombia, es